Hola a todos, bienvenidos al análisis y a la experiencia de usuario del Nexus 5X by LG y Google. He querido grabar este vídeo después de un tiempo un poco largo del unboxing que hice y he querido darle bastante importancia por varios motivos que os voy a comentar antes de empezar con lo que es el análisis en sí y con todos los puntos que he recapitulado en una hoja que tengo aquí al lado y me servirá como chuleta para contar la experiencia de usuario del LG Nexus 5X. Lo primero de todo quiero comentar y os voy a ser sincero porque no que este teléfono nada más recibirlo no me dio la sensación ni la importancia ni la magia que tuve cuando probé por ejemplo mi primer Galaxy S4 después de haber tenido un Galaxy S eso en un primer momento y después de jubilar mi S4 cambiar al OnePlus One. Supongo que será porque ya estoy desvirgado en el sentido tecnológico y ya no siento la misma sensación de novedad y de, no sé, de magia. Esa ilusión que tienes cuando compras un teléfono nuevo y lo empiezas a utilizar y dices que es genial. Supongo también que porque supone una mejora increíblemente sustancial comparado con lo que ya tenía en mi OnePlus One y que, por qué no decirlo, era un teléfono en el que podía buscar y conseguir todo lo que necesitaba. Una pantalla grande, una pantalla de calidad, un sonido de calidad, potencia más que de sobra, almacenamiento de sobra y tener todo lo que yo utilizo a diario en mi teléfono. Pero una de las razones que hicieron que empezase a utilizar este teléfono de forma mucho más habitual y que pasase a ser mi teléfono principal porque, como veréis, tengo por fin una tarjeta nano SIM integrada en él y he podido probarlo a las mil maravillas durante prácticamente una semana entera ha sido que a partir del momento en que instalé CyanogenMod 13 en mi OnePlus One quedó prácticamente inservible, era una versión aún muy verde y, bueno, pues decidí sacarle todo el partido que tenía a este teléfono que lo tenía un poco retirado, casi sin usarlo, más que para cuando el OnePlus One se me quedaba sin batería pues en este, no sé, veía vídeos de YouTube y demás así que decidí por fin probarlo en condiciones, meterle mi SIM y utilizarlo pues como un teléfono principal y durante toda esta semana he podido recapitular una serie de cuestiones que van a ser las que os voy a mostrar ahora sí en el análisis y experiencia de usuario. Comenzamos. Pues bien, comenzando ya sí con el análisis quiero empezar hablando acerca de la estética que tiene el propio teléfono aunque ahora mismo veáis que está totalmente en negro porque el frontal es algo bastante destacable tiene una estética sobria y elegante pero a pesar de ello es muy bonita al principio tengo que decir que me pareció excesivamente resbaladizo y de hecho esto fue un punto que achacé como bastante negativo yo estaba acostumbrado a la parte trasera de mi OnePlus One que tiene una estética y un, no sé, una textura así como rugosa como si fuese una especie de lija a pesar de que se va desgastando con el paso del tiempo y pasar a esta textura tan entre plasticosa porque es plástico como escucháis un plástico cutre y un poquillo no gomosa no sé, me resultó bastante resbaladizo y poco manejable a pesar de tener una pantalla de 5,2 pulgadas que esto fue un punto que les repito vive bastante negativo pero con el paso del tiempo y de convertirlo en mi teléfono de uso diario me he dado cuenta de que el diseño y de que sobre todo el agarre ha mejorado mucho no sé, supongo que me habré acostumbrado y por tanto, no sé, me ha gustado bastante lo que es también un poco tener un teléfono de un tamaño menor de 5,2 pulgadas que pasa a ser manejable por tener estos cantos así redondeados y no sé, la parte trasera como que me echo a ella y a pesar de no ser tan gomosa como la del Nexus 5 pues no sé, me he acabado acostumbrando la pantalla, digamos que tiene un punto positivo el primero de todos es esto que habréis visto aquí que si utilizamos el teléfono como el gesto de llevarlo de coger el teléfono, no sé, de la mesa por ejemplo y acercarlo es difícil que aparezca pero como veis aquí se enciende la pantalla como todo en negro y con las notificaciones que tengamos además del reloj así en ambient display y de esa manera pues cogiendo el teléfono así la pantalla se enciende un poco y ya tocando sobre ella es como que se encendiese echo de menos el doble toque que tiene el OnePlus y toda esa marca pero no sé como veis ahora mismo se ha puesto la pantalla así semi encendida y solo con tocarla ya se enciende es algo que digamos sustituye entre comillas al doble toque o si no una opción muy positiva es directamente el sensor de huellas dactilares que pulsando poniendo el dedo sobre él directamente la pantalla se desbloquea y no tenemos que andarnos tocando el botón de encendido ni utilizando un doble toque por lo demás ¿qué más puedo mencionar así de la apariencia física? pues yo pensaba de primeras que el Nexus 5X no tenía led de notificaciones algo bastante extraño ya que la mayoría de teléfonos que he utilizado lo tienen pero me di cuenta que si trae lo único que está deshabilitado por defecto si entramos a los ajustes como no me pedirá la huella dactilar bueno pues simplemente vamos a entrar a los ajustes sonido y notificaciones bueno como veréis aquí tenemos la opción de utilizar el led de notificaciones que por defecto viene deshabilitada y el led de notificaciones ¿dónde está realmente? pues aquí en la parte inferior no se va a ver porque está bastante difícil pero bueno simplemente en el propio altavoz en el centro justamente tenemos como un huequito que no está no tiene todas las perforaciones del propio altavoz entonces aquí sencillamente se integra un led de notificaciones bastante potente porque bueno brilla muchísimo puede llegar a iluminar toda la habitación de noche cuando nos llega una notificación y estamos durmiendo hasta el punto de tener que darle la vuelta al teléfono porque es algo incluso molesto pero en fin que sepáis que viene desactivado por defecto y es algo que debéis activar el sensor de huellas dactilares como ya he dicho es genial sencillamente después de haberlo estado probando unos días tengo que decir que reacciona a las mil maravillas que muy poquitas veces me ha dado fallos el teléfono se ha actualizado una vez este que lo tengo Android 6.0.1 y aún así también arreglaba una serie de errores entre ellos pues mejoraba la precisión del sensor de huellas y como veis sencillamente colocando el dedo desbloqueamos la pantalla es muy rápido y lo único que me puede dar como error es que a veces lo bloquee lo coloque el dedo y lo coloque un poco de lado y como veis me diga que no está reconocido o no sé bueno ahora me está dejando mal y lo está desbloqueando siempre la primera pero no sé de tener el dedo un poco húmedo o de no colocarlo perfectamente lo único que hace el teléfono es vibrar una vez como diciendo que no lo ha detectado y ya lo volvemos a colocar un poco mejor y se desbloquea muy 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 correcto este LED de notificaciones y ninguna queja acerca del USB tipo C tengo que decir algo un poco negativo y es que como veréis aquí la entrada que tenemos a ver si se puede ver la entrada que tenemos en el teléfono es esta que viene aquí un USB un cable USB tipo C que para mí es realmente absurdo es decir a pesar de tener Quick Charge que es esta tecnología que incluyen algunos USB normales y otros tipo C que nos permite cargar el teléfono bastante más rápido gracias a a una asociación entre Qualcomm y Quick Charge pues me parece absurdo realmente que el teléfono se pueda conectar o bien de un lado o bien del otro de hecho me parece bastante absurdo porque es incluso inútil es decir imaginaos que yo voy a casa de un amigo y necesito cargar mi teléfono porque tengo poca batería llevando mi OnePlus One únicamente debería pedirle su cargador si él usa Android para conectar el USB normal y corriente micro USB y a partir de ahí dejar el teléfono cargando y sin problemas sin embargo imaginaos que yo no tengo batería llevo mi Nexus 5X y necesito cargar el teléfono ¿qué hago? tengo que llevar obligatoriamente un cable USB tipo C para poder cargarlo en su casa porque dudo que él tenga un teléfono con un cable USB tipo C entonces al ser un estándar bastante novedoso bueno puede tener sus puntos positivos como que es reversible y tal pero yo creo que el problema de la mayoría de personas es que no tienen este tipo de cargadores y seguramente cuando se encuentren en una situación un poco de urgencia no van a poder cargar el teléfono en una casa ajena porque dudo que mis amigos tengan un teléfono con este tipo de USB entonces en estos casos incluso podría quedarme sin batería en mi teléfono solo por no poder cargarlo en otra casa o por no poder utilizar el cargador sin llevar un adaptador en fin me parece un poco innecesario y realmente yo no hubiera pasado a USB tipo C y hubiera dejado un micro USB normal y corriente que hasta ahora nos habían funcionado a las mil maravillas en cuanto a la pantalla pasando a otro aspecto os voy a mencionar una serie de cuestiones la primera de todas es que la pantalla tiene una gran calidad tiene muy buena resolución 1080 recordando tiene unos colores saturados a pesar de ser una pantalla IPS y bueno en general yo le he visto una gran calidad de respuesta dactil por ejemplo pero le he visto un problema principalmente y es el ghosting es algo que en la vida me había encontrado en un teléfono y que es probable que no sea cosa del Nexus 5X en general sino que sea un aspecto concreto de mi unidad de mi Nexus 5X pero es este aspecto que segurísimamente ahora mismo cuando lo intente no lo consigáis apreciar y no os lo pueda mostrar pero si sabéis lo que es el ghosting comprobaréis que cuando yo paso entre pantallas es como que las letras sufren una pequeña distorsión y es que eso forma parte de la velocidad de respuesta es decir de la frecuencia de muestreo de la pantalla tan sencillo como que no se actualiza a una velocidad tan alta como para que el ojo percibe esta sensación como de pues eso de fantasmeo de que las letras como que arrastran una estela de la misma del mismo color que se esté moviendo por ejemplo si es en el caso del reloj y yo muevo muy rápido los píxeles como que no se actualizan a la velocidad a la que el ojo percibe pues esa estela blanquecina que acompañaría en este caso a este elemento de la pantalla no sé una aplicación donde por ejemplo lo he notado bastante es en Twitter si yo entro en Twitter como veréis es como que aparece ahora mismo no va a aparecer pero una especie de estela entre las letras que en un momento en el que estoy pasando entre ellas se vuelven más difusas y una vez que paro es como que las letras vuelven a su posición no sé es una sensación bastante poco agraciada y realmente es muy negativa no aparece siempre es decir la pantalla en ocasiones responde muy bien y no tiene este efecto pero en otras ocasiones es eso que las letras no llegan a aparecer como tal en su perfección y arrastran esa estela de píxeles que no se han actualizado a la velocidad que deberían en cuanto al sonido porque no os voy a decir que bueno he estado probándolo y en muchas situaciones con un montón de canciones con un montón de modos lo que no he probado mayoritariamente es con auriculares pero las pocas veces que lo he utilizado la verdad es que he quedado satisfecho pero hablando del altavoz que es únicamente este inferior es decir no es como el Nexus 6P que tiene el altavoz de arriba y el altavoz de abajo en modo estéreo este únicamente reproduce sonido a través del altavoz que tiene en la parte inferior que es un altavoz mono de una calidad y un sonido normalito digamos que sería aceptable pero no es ni demasiado alto ni demasiado nítido el sonido que reproduce eso sí un punto muy a favor y muy positivo que tengo que contar es que tiene una ubicación excepcional en mi vida había tenido un teléfono con un altavoz situado en la parte frontal pero tengo que decir que bueno suena ya os he dicho bastante normal mediocre incluso diría aunque bueno es medianamente aceptable pero la ubicación el tema de no poder taparlo en ningún momento lo dejemos donde lo dejemos agarremos el teléfono como lo agarremos porque siempre va a estar aquí en la parte frontal emitiendo el sonido es increíble la verdad que he quedado muy satisfecho con ese tema en cuanto a la cámara un punto muy 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 positivo y puedo decir sin lugar a dudas que es el mejor punto del teléfono me ha encantado tiene una calidad genial tiene una reproducción de colores una velocidad de respuesta una velocidad de enfoque todo es perfecta la cámara me ha encantado de verdad que me ha dejado fascinado jamás había tenido un teléfono con una cámara de tantísima calidad y realmente ya os digo es el punto el mejor punto del teléfono con diferencia a continuación os iré colocando algunas fotografías que he tomado con el teléfono aquí veis que bueno a pesar de tener los modos normales y corrientes pues podemos ajustar la resolución y calidad podemos elegir si mostrar la cuadrícula si guardar ubicación y bueno pues tenemos una serie de modos como fotografía en 360 grados panorámicas efectos de enfoque pues bueno eso es muy del año pasado y en cuanto al flash LED bueno puedo decir que algo bastante interesante es que el flash LED ilumina muchísimo y ahora mismo os voy a mostrar en cuanto a la opción de linterna que trae la propia versión de Android incorporada que el flash LED tiene una luz amarillenta a diferencia del OnePlus One que tenía una luz blanquecina de una temperatura de color bastante mayor es decir una luz mucho más fría esta luz es más amarillenta como veréis se está iluminando de un modo bastante diferente y bueno yo tengo que decir que es un flash LED el OnePlus One también tenía doble flash LED este color amarillento ilumina bastante más y no sé me ha gustado mucho más es más normal porque las linternas habituales se iluminan en un color amarillento y no en un color tan blanquecino y realmente me ha gustado mucho la calidad del flash LED en cuanto al tema del enfoque sobre todo teniendo en cuenta que tiene un enfoque a través del sistema infrarrojo que incorporó LG en su día pues bueno es realmente rápido es muy 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 rápido y no sé me ha resultado muy positivo el tema de la cámara ya habéis estado viendo fotografías a lo largo de esta charla que os voy contando y vamos a pasar al siguiente aspecto que es la batería la batería es un punto bastante a tener en cuenta en este teléfono sobre todo porque incorpora una pantalla no excesivamente grande y no de una alta calidad en cuanto a resolución como podríamos hablar de pantallas QHD sino que se queda en el 1080p o Full HD esto nos da dos puntos uno positivo porque incorpora una batería no excesivamente grande de únicamente 2700 mAh pero la pantalla es un punto que juega a su favor porque ya os he dicho que no tiene una gran cantidad de resolución de píxeles que mover y por tanto tampoco es que deba durar demasiado poco la batería dándoos unas cifras reales de duración de batería y de hecho os lo voy a mostrar en capturas de pantalla aquí tenéis realmente esto fue después de haberlo cargado el teléfono por la mañana y desconectarlo pues prácticamente a las 12 de la noche me quedaba un 1% de batería y sin embargo utilicé unas 3 horas y media de pantalla con un uso intenso de telefonía de Whatsapp de redes sociales de utilizar el teléfono para ver vídeos bueno en general navegación por internet todo lo que yo utilizo a diario en mi teléfono con un uso intenso siempre se me ha quedado a lo largo de todos los días a pesar de que esta es la única captura que os puedo mostrar en 3 horas y media de pantalla para mí es un punto un tanto negativo tampoco vamos a ser excesivamente críticos porque la batería es algo que bueno no está mal podría llegar a las 4 horas y media de pantalla incluso un poco más os va a llegar hasta el final del día pero un poco justito yo siempre le tengo que dar una carga más o menos a media tarde para que a mitad de la noche no se me apague el teléfono y no me deje tirado sin batería en la calle por ejemplo así que bueno la batería dura en torno a 3 horas y media que lo sepáis normalmente los teléfonos de hoy día con una buena duración de batería pues suman a estas 3 horas y media una hora más de duración de pantalla es decir 4 horas y media y por tanto la batería se queda en un punto bastante neutral ni malo ni bueno hablando de otro tema llegamos al rendimiento el rendimiento en general no os voy a mostrar ni pruebas de Antutu en las cuales quedó cuando hice en su día una muestra bastante parejo al rendimiento del OnePlus One que sin embargo pues es como diferente digamos que el OnePlus One tiene un procesador 801 y 3 GB de memoria RAM mientras que este incorpora un procesador Snapdragon 808 de 6 núcleos a diferencia de 4 núcleos que tiene el 801 pero con la diferencia de que este no tiene 3 GB en RAM sino 2 GB en RAM esto que significa mayor capacidad de procesamiento porque es una generación posterior al procesador del OnePlus One sin embargo tiene menos memoria RAM en un principio no debería suponer un problema grave ya que Android 6.0 y sobre todo Android limpio Android puro gestiona de una manera bastante eficaz la memoria RAM y no solo eso sino que no tiene una gran capa de personalización que cargar sino que únicamente pues el tema de la memoria RAM en general es constantemente libre siempre tiene más o menos digamos 300, 400, 500 megas libres de memoria RAM como estáis viendo aquí ahora mismo por tanto el rendimiento es bastante bueno siendo realista he tenido ningún problema en lag o cero problemas cero lag una fluidez genial la memoria RAM es bastante buena es decir la gestiona muy bien este sistema de Android a pesar de tener repito solo 2 GB de memoria RAM en cuanto a una conclusión general ya dando por cerrado todo el análisis y especialmente la experiencia de usuario que he querido recapitular en este vídeo os puedo contar que he tenido una experiencia redonda con el teléfono que a pesar de en un principio haberme defraudado bastante pues eso por no ser un teléfono no sé no tener tanta ilusión al utilizarlo y no tener tanta ilusión al poder haberlo comprado sobre todo he tenido una experiencia redonda el sonido en cuanto a la calidad de las llamadas porque también he utilizado el teléfono pues para llamar por teléfono el audio que recogen los micrófonos y la calidad de las llamadas en definitiva ha sido perfecto el micrófono genial tiene una cámara excepcional el flash y el enfoque son perfectos incluso en condiciones de baja luz Android 6.0 puedo decir y eso que no he hablado en específico del software que supone muchas pocas mejoras en sí pero en definitiva noto el sistema más fluido y más completo las notificaciones es un punto muy positivo del que no he hablado pero os voy a comentar ahora mismo no sé las noto como menos rígidas como más flexibles más apuradas y por qué no decirlo más humanas para que me entendáis la experiencia es más cálida en esta nueva versión de Android y algo más acogedora aunque realmente no tiene grandes pretensiones de mejora es decir que no es que haya mejorado increíblemente respecto a Android 5.0 pero sí es cierto que ha apurado el sistema que ya había creado Google en esta gran actualización sobre todo ya os digo en el tema de las notificaciones si con Lollipop nos aparecía una notificación fija que se quedaba 5 segundos ahí como muy rígida como muy poco dinámica ahora mismo simplemente la notificación tiene una animación mucho más fluida mucho más no sé como más con efecto rebote y si yo la quiero desechar pues sencillamente moviendo hacia arriba no sé como que el sistema integra mejor lo que ya había incluido en un principio en esta nueva versión de Android y esto se traduce en sensaciones a una experiencia redonda y a una experiencia que incorpora ningún problema una buena gestión de RAM una buena gestión de batería para lo que el teléfono incorpora en cuanto a hardware y es decir en cuanto al tamaño de la batería y no sé me ha gustado muchísimo el teléfono sobre todo dándole un punto positivo a lo que sería la pantalla y a lo que sería el sensor de huellas dactilares y a la cámara sobre todo a la cámara en fin eso ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado os invito a que le deis un like espero que lo compartáis con vuestros amigos podéis dejar lo que opináis aquí abajo en la sección de comentarios y eso ha sido todo nos vemos un saludo ¡Gracias!